Ya llegó, ya llegó el espíritu cantor, ya llegó ¿Qué quema, qué quema y quema? Suego cayendo sobre mi, ¿Cómo puedo cayendo sobre mi? Y el tema que se va a ir a la clamor Ah, entonces cómo se va ¡Suscríbete! 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 Se mueve la mano de Dios Que en su nombre hay poder Que en su nombre hay poder Paseas de Nazareno Paseas de Nazareno Que en su nombre hay poder Que en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Y así, así, así salaba Dios Así, así, así salaba Dios Se rompen las cadenas Que en su nombre hay poder Y así, así salaba Dios Que en su nombre hay poder Que en su nombre hay poder y y y y y y Si recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios. Yo quiero más poder, yo quiero más poder Estamos en mi gloria, estamos en mi gloria El diablo está vencido, el diablo está vencido Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Libertad de libertad Recibe el poder de Dios Y en su hombre hay cual 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 Y en su hombre hay cual